De nueva cuenta, un semoviente se vio involucrado en un accidente automovilístico, en el que resultaron lesionadas dos personas, cuyos datos no fueron proporcionados. El percance ocurrió en el periférico de Durango, a la altura del poblado La Ferrería, alrededor de las 7 horas de este lunes. Un automóvil Honda de la línea Accord impactó a un caballo que se encontraba libre sobre la carretera, pese a la restricción de mantener este tipo de animales resguardados por cercas guardaganado. El automóvil quedó dañado tanto en cofre como en parabrisas y toldo, e incluso el caballo quedó alojado, ya sin vida, en la parte superior de la unidad, tal y como muestra una fotografía cedida por las propias autoridades, captada instantes después del accidente. Los dos tripulantes del vehículo resultaron lesionados y trasladados al hospital del Issste, en tanto que las autoridades se abocan a la búsqueda del propietario del caballo, que tendrá que hacerse cargo de los daños. Sin embargo, este no contaba con marca de fierro de herrar, lo que dificultará los trámites para las personas afectadas en su salud y patrimonio. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. Gracias por ver el video.